¡Buenos días niños! Vamos a empezar con nuestra oración del día. Todos cerramos nuestros ojitos. Señor, te doy gracias por darnos un día más de vida. Gracias papito por ayudarnos y cuidarnos en todo momento. Gracias papito porque siempre nos bendices con todo. Nos cuidas, nos proteges, nos ayudas. Gracias Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Muy bien niños! ¡Hoy bailaremos los elefantes! ¡Hoy bailaremos los elefantes! ¡Dos elefantes se volveaban sobre la tela de una araña! ¡Como venían que resistían por el año gaúl al infante! ¡Dos elefantes se volveaban sobre la tela de una araña! ¿Cómo veían que resistía? Fue la llamada el elefante Uno, dos, tres Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña ¿Cómo veían que resistía? Fue la llamada el elefante Uno, dos, tres, cuatro Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña ¿Cómo veían que resistía? Fue la llamada el elefante Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña ¿Cómo veían que resistía? Fue la llamada el elefante Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña ¿Cómo veían que resistía? Fue la llamada el elefante Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis Ocho elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña ¿Cómo veían que resistía? Fue la llamada el elefante Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis Tiene Ocho Nueve elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña ¿Cómo veían que resistía? Fue la llamada el elefante Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis Tiene Ocho Nueve Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña ¿Cómo veían que resistía? Fue la llamada el elefante Uno, dos, tres Cuatro Seis Tiene Ocho Nueve ¡Bien! La, 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 la Buenos días niños Empezaremos con nuestros bits Esta vez nos ha tocado nuestros bits de las hojas ¿Está bien? Todos observamos con atención Hoja circular Hoja ahobada Hoja acicular Orbicular Acintada Aserrada Deltoide Falcada Dentada Cuneiforme Flabeliforme Laceolada Reniforme Y circular Muy bien chicos Después vamos a seguir con nuestro Mira esto ¡Oh! ¿Cómo se llamarán nuestros nuevos señores? A ver Se llama Henry Mancini Muy bien Henry Mancini Su nombre completo es Enrico Nicola Mancini Nació el 16 de abril De 1924 Fue compositor Director Director de orquesta También fue pianista Flautista Muy bien Dice que destaca sobre todo por sus trabajos para el cine y televisión Fue ganador de un globo de oro Muy bien Hemos hablado sobre Henry Mancini Ahora vamos a escuchar su canción, su música de Henry Mancini Para ello nos vamos a poner todos como caracolitos a escuchar ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!